Música Ha sido complicado para todo el mundo, especialmente para las familias, para aquellos que tienen niños. Hay gente que trabaja independiente, que ha tenido que dejar de trabajar, y que por diferentes situaciones las empresas dejaron de contratarlos. Estamos tan agradecidos de la empresa que nos está dando nuestra caja. Ha sido un despliegue amplio a lo largo de todo Chile, desde Arica hasta Chiloé, en el cual estamos llegando con este aporte de alimentos y cajas de higiene de seguridad en la medida del COVID, que va a ser un gran beneficio a nuestras comunidades aledañas. El primer aporte de una empresa privada que estamos recibiendo, y qué mejor que sea aquí en un sector rural, donde hay necesidad, donde hay mucha gente vulnerable que necesita del apoyo nuestro. Llegaron en un momento justo porque donde se viene precisamente el pic de la pandemia, donde es necesario proteger y dar mayor seguridad y tranquilidad a la gente, donde afortunadamente llegó la ayuda, así que eso se agradece mucho. Yo pienso que no será la primera ni la última ayuda que ellos nos dan, entonces agradecido. Estamos amoldando nuestros programas a la nueva realidad que tiene el país, y con eso seguir dándoles la mano para poder acompañarlos una vez que como país logremos superar esta pandemia.